Eran las 12 y 40 minutos del mediodía aproximadamente, no había dejado de llover, la noche anterior llovió sin parar, nadie podía imaginar lo que ese lunes 17 de octubre significaría para los habitantes del castaño y por supuesto, habiendo transcurrido ya 6 meses, aún las huellas de lo sucedido están frescas en la mente de muchos de sus pobladores y vengo para enseñársela a la niña y cuando tengo 10 minutos había llegado Entroficialmente hay 4 personas fallecidas Por otro lado, se ven, no, la maestro fueron corriendo por las paredes, tengo una hermana aquí que no la ha conseguido No la conseguimos Querida comunidad de Youtube, espero que todo esté muy bien, mira el día de hoy nos hemos venido a esta zona de la ciudad de Maracay y estamos aquí en la entrada de la urbanización del castaño y han transcurrido 6 meses desde que, bueno, se produjo el deslave aquí Te quiero mostrar cómo están los trabajos, cómo se ve el área más afectada, así que quédate allí para que lo veas Bueno mi gente, y estamos apenas en la entrada de la urbanización del castaño Recuerdo que en esos primeros días de ocurrido el deslave, esto estaba completamente obstruido Aquí había montañas de piedra y de barro y de escombros y todo, ¿no? Al menos ahorita en este momento hay relativamente vía libre, ¿ok? Y se removieron, bueno, esas grandes piedras enormes, peñascos Ahí queda todavía el río que va fluyendo y bueno, y todavía quedan Y personas que están trabajando, reconstruyendo también, haciendo, tú sabes, reparaciones Ahora, te voy a decir una cosa Y esto va como mi opinión Yo vi un desastre un poco mayor, de mayor volumen, de mayor magnitud Que este, recientemente, en el estado de la Florida Allá en la ciudad de Miami Y en muy corto plazo reconstruyeron todo Incluso hicieron puentes que comunican callos Porque hubo callos que quedaron incomunicados porque se derrumbaron esos puentes en el medio del mar Construyeron eso y prácticamente en cosas de semana Ya no quedaba ni siquiera vestigio en algunas áreas No quedaban ni siquiera señales de lo que había ocurrido En otras, sí Entonces, pero me viene la pregunta Y me disculpan porque no quiero especular polémicamente Se han transcurrido seis meses aquí Es que yo estuve desde el principio y recogí las opiniones de las personas Incluso la gente que estaba trabajando Recogí también opiniones de representantes gubernamentales En donde, pues, estaba evidente que tenían toda la mejor intención Para atacar esto en corto plazo Ya han transcurrido, como les digo, seis meses Es tiempo suficiente Como para poder creer Que al menos Esto estuviera en mejor condición No sé, no sé Te lo dejo ahí, tú me dirás Bueno, y nos encontramos con una habitante del sector ¿No es así? ¿Cómo se llama? A Leidy A Leidy ¿Tú vives en qué parte? ¿A qué bajo? ¿O por así ya no? Ah, en Palmarito Palmarito fue la zona más afectada, sin duda ¿No? Sí, sí Cuéntame una cosa ¿Cómo ves tú? Ya transcurrido seis meses Y algo ¿Cómo ves tú la situación por aquí en el Castaño? ¿Cómo la evalúas tú? Arriba está parado todo Está, este Hemos faltado una parte Pero falta muchísimo Muchísimo Eso está paradísimo Wow Sí, hay muchas clientes Por lo menos los que prevían en su casa Todavía No se ha comenzado a hacer absolutamente nada Imagínate Pues al principio sí Mucho esfuerzo Las máquinas trabajaban Todos los días de la semana Y no pararon creo que 72 días Estuvieron trabajando Quitando piedras Pero fue bajando y bajando Porque como han ocurrido Imagino que en otras zonas Otras cosas parecidas En cuanto tienen que usar las maquinarias Y todo eso Se las han llevado Y mira El tema de los servicios Agua Electricidad El agua La electricidad nos llegó a los 13 días Corpolet trabajó Bastante Es que claro Se llevó todos los postes Se llevó todo Corpolet trabajó Todos esos días Hasta 13 días después Lograron meternos la electricidad Y el agua Así 34 días sin agua Wow Es innegable Que la imagen es Pavorosa A pesar de que Bueno Ha transcurrido Este poco de tiempo Todavía tenemos Estas imágenes Tan vivas Se siente En la atmósfera Se siente Una energía Tú sabes Claro Evidentemente Esto Sin lugar a duda Evoca Lo que aquí sucedió Todavía está muy fresco Este evento Se siente todavía En el ambiente Se siente esa energía Del desespero Del momento De la tragedia De la luz Cuando llegó Y arrasó Todo esto Acabó Se llevó Animales La mascotas Bueno Tú sabes Y causó Tanta devastación Realmente Da como Un poco De De temor Estar Aquí Buenas No Que ni nadie Causa Cierto Temor Ok Causa Causa Cierta cosa Se siente maluco Hola Yo hago ¿Cómo estás tú? Vale Mira Qué casualidad Aquí está Uno de los Influencers Y los youtubers Que también estuvo El día En que ocurrió Todo Y estuvo Transmitiendo Bueno De primera mano Ese evento Tan terrible Y tenemos el gusto De conocernos En este momento No nos conocíamos antes Mucho gusto Yo soy Julio Julio Cuenta y canta Mira Aquí estamos Bueno Fíjate una cosa Ya han transcurrido Seis meses Seis meses Y estamos viendo Que hay Digamos intervenciones Parciales Y creo que Bueno Es evidente Que hay algún trabajo De cierta magnitud Porque lo que ocurrió Fue bastante importante Pero El día de hoy Estamos nosotros Revisando Mejor dicho Recorriendo las calles Para ver Cuál ha sido el alcance Y cómo están las cosas En este momento Después de tanto tiempo Sí, bueno Estoy de acuerdo Con lo que tú estás diciendo Yo también estoy preparando Un video De aquí de la zona Porque yo soy Afectado también Bueno Se ha mejorado Por lo menos Ya faltaron esta calle Que es muy importante Que hayan hecho eso Y hemos visto Algunas mejoras Y también hay Algunas cosas Que hace falta El apoyo A muchas personas Que todavía Debemos apoyarla Bueno Fue algo fuerte Bueno Esta fue la casa Donde grabamos Allá arriba Sí Tú estabas de primera mano Grabando Cuando vino Estaba aquí arriba Allá Aquel balcón Él es José Joao Este también Crea contenido Aquí en Maracay ¿Ok? Se llama a buscarlo Síganlo en su canal Yo voy a ponerle Intuyo ahí abajo Para que la gente lo vea Este es Viral Aquí está Aló Mira Ya llegó Julio por allá ¿Qué Julio? Si aquí apenas estamos En abril ¿Qué te pasa? Bueno Como él se llama Julio Está bien Chavo Qué bien Mira Cuéntame una cosa Y tú grabaste Desde aquí Sí, desde arriba Ah, desde aquí La terraza Claro Tenías la óptica Para ver todo aquello El agua pasó encima De esas montañas De esa palmera Salió de las montañas Y subió encima De la palmera Tú fuiste el primero Que informaste ese día El primero que informé Y el primero en grabar Ese video tan fuerte Bueno, la verdad La gran suerte Que yo estaba en la platabanda Arriba En la azotea Porque si hubiera estado A lo mejor agarro un carro Y me voy Trato de salir Trato de salir A que tú lo dijiste Tú lo dijiste en el video Oye, si nos hubiesen avisado No hubiésemos Pero es que no hubo tiempo Porque yo tenía 10 minutos Había llegado aquí Porque YouTube me dio una placa Yo me gané una placa en YouTube De 6 mil seguidores Y vengo para enseñárselo a la niña Y cuando tengo 10 minutos había llegado Bueno, pasó lo que pasó Y subí Al estar arriba Bajo Cuando bajo Para que todos suban Porque yo veo Que el deslave Que venía ahí Y nadie quería subir Porque como yo soy cómico Comediante Creía que estabas mamando Tuve que molestarme Hasta casi empujarlo Para que subiera Fue fuerte Y después que subimos Después de la primera De lo primero que pasó Duró 5 minutos 30 segundos Para que vinieran los deslaves Con esos 5 minutos Me dio tiempo A avisarle a la gente Gritarle Para que la gente se saliera Que la gente no se quiera Salir a las casas Morales es importante ¿Por qué no te querían creer? Porque soy comediante Soy chistoso Y pensaba que estaba jugando Hasta que a la final Bueno, vamos a subir Pero de mala gana Pero todos subieron Pensaron que era juego Pensaron que era juego Por eso es delicado Ser comediante Y no se puede dar Una mala noticia Si se es comediante Porque no te creen Las noticias Tienen que ser serias Bueno, menos mal Que cuando yo saqué Eso de la luz pública Los videos La gente lo creyó Porque se veía Claro, porque mostrate Mostrate lo que estaba ocurriendo Una magnitud demasiado grande No, vale, es increíble Gracias a Dios Aquí no hubo un desastre más grande Fue en el día Mucha gente estaban trabajando Aparte de eso Son construcciones de casas fuertes Y aguantaron Porque si no hubieran volado Todas las casas O sea, la magnitud De lo que venía Bueno, lo que nadie vio Que lo tengo yo aquí en la mente Que es la parte La primera parte Que fue cuando salió De la montaña Eso parecía un tren Yo hasta me llegué A pellizcar Pensando que era un tren Que venía de la montaña Del rugido Y el rugido Y cómo se movía todo Y veo esa altura Que venía Y entonces cuando veo Y cuando llegas Que casi a la Casa Amarilla Yo digo Pero Eso no es un tren Eso es un poco de piedra ¿Dónde sabe? Pero es de la mano Tan alto Wow De lo alto Y entonces fue cuando Se brotó el agua Por los lados Y yo Verga Se desbordó el río Y ahí fue donde yo bajé Y subí a todo A todo el mundo Bueno, ¿Cómo será que Desde aquí Ustedes no ven Hay poca batería? Bueno Desde aquí Se puede ver la magnitud Y una cosa es Decírtelo por video Y otra cosa Es estar aquí presente Sí, no, sí, vale Claro que sí Suscríbete Dale click a la campanita ¿Cómo dices tú? Dale me gusta Suscríbete al canal Y deja un comentario Eso Para mucho más video Más nada Y está pendiente Porque bueno Ya tú sabes Vas a subir ese video Del 7 de julio Vamos a seguir haciendo Cosas buenas Claro que sí Vale Nos vemos Gracias